Música Se cayó el estrellito Uuh Ahí te parará, ¿hay cual de antito? Si, si nada más que este viene más compacto para el... ... el marrado Casi no tenemos árboles Es que nos tardamos un montón Porque fuimos y vimos O sea, casi siempre lo compramos En Sam's Pero esta vez no habían O sea, literal, solo quedaba como uno Y era como súper chaparrito Entonces no lo compramos Y fuimos a Walmart, que está al lado Ya vimos si se habían, o sea, más árboles Pero era como súper larga la espera Para que te lo dieran Entonces nos tuvimos que esperar Ahí todo el rato Y ya por fin venimos llegando Apenas Y Charstian lo está bajando Bueno, lo está cortando Ay, no mucho, sí pesa muy bueno No mucho, sí pesa muy bueno A ver, ponla aquí No mucho, sí pesa muy bueno Sí, pedazo Este, tenemos que mover todo esto Ok, ya lo abrimos Está bien alto Esa es mi canción favorita de Navidad ¿Tú sabías, ma? Sí Muy bien ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Hola! ¡Mía o no! ¡Nova! Es la primer Navidad de Nova ¡Hola! ¡Nova! ¡Hola! Está bien locita ¿Dónde están las luces del árbol? Creo que era la bolsa que saqué el otro día Para hacer El El polvito de carnaval y el nacimiento Ok, aquí hay una bolsa llena Pero no O sea, de verdad no sé si se vaya a prender Si, pues, ¿ya está bien? Op, si, pues... Pueden ir a a la藍 Y기 defensa Um... Sí, pues, un liebe Mi mamá ya sacó como todos los santos que tenemos, este va en el piano, es de estos de que vas como contando el día, como lo pones en el día que es. Este lo hizo mi mamá cuando era chiquita y siempre estaba colgado en la puerta de la casa de mi abuelita, este va en una botella se supone, también está este santa que se supone que baila, o sea no tiene pilas, pero se supone que baila y este me lo regaló mi abuelita a una navidad, está este buen santa que cuando yo era chiquita, lo rompí, se va Bueno tenemos demasiados adornos, todos estos los compramos el año pasado, ah no es cierto, o hace dos años, ah hace dos años, si hace dos o tres, pero o sea los compramos en diferentes lugares todos, bueno tenemos como de estos, que son como unos arbolitos extraños, tenemos o sea, literal como que todos son diferentes, igual están estas cosas, a mi tenemos unos que son muy bien, un reindeer, ¿dónde está un pajarito? Ah, tenemos estos también, que son como pajaritos en una paulita, hay regalos, hay estos, ah es cierto, están estos que como que tienen un clip abajo y se ponen, también tenemos un buen como de estos, que son como de café, como de maderita o así, este, le vas a poner todo el listón, ah, ok, si tenemos como un buen de estas, de diferentes cosas igual, que tampoco sé dónde las compramos, o sea varias son, eran de super ama y así, y no sé, literal compramos como varias diferentes, o sea eran como en grupos de cuatro o así, que compramos o individuales, uy, ya. Gracias por ver el video. Y ya, ya quedó ahora sí todo decorado de Navidad, toda la casa, bueno, la sala ahí está todo debajo, es como todo lo que decoramos, pero ya quedó, así que, ya, ese fue todo mi vlog de poniendo el árbol de Navidad, bye.